Yo tengo un abogado que me detiene Él nunca está ocupado, siempre me atiende Él no ha perdido un pleito, pudo los ganas Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama Vamos a ver, aleluya Vamos a ver los que tienen ese abogado Levanten su manito arriba Con alegría Mírate para Dios, aleluya Sí, sí, ajá, alabo de Dios Yo tengo un abogado que me detiene Él nunca está ocupado, siempre me atiende Él no ha perdido un pleito, pudo los ganas Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama Jesús se llama, Jesús se llama, Jesús se llama Jesús se llama, aleluya Esa forma, esa forma Esa forma que se oigan fuerte Esa forma que se oigan fuerte Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Alamá de Dios, alamá de Dios, alamá de Dios Déjalo que se le confía, aleluya Sí, 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 así, 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 así se alaba Dios Alamá de Dios, alamá de Dios, alamá de Dios, alamá de Dios Vamos a la iglesia, alamá de Dios con alegría Mira que él vive, 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 al santo, se alabamos Se alabamos, se alabamos, se alabamos, se alabamos Alaba que va a que vive, alaba que va a que reina Alaba que va a que vive, alaba que va a que reina Porque la amita se glorifica Ay, ay, amita se glorifica Pero la amita se glorifica, Javi Mira, mira, amita es la alabanza Abre tu boca, abre tu boca Vamos a ver los hermanitos que están en el chat Alaba, 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 alaba Dios Abre tu boca, alaba, alaba, a que vive Abre tu boca, hermano, alaba, alaba, a que vive Abre tu boca, hermano, 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 alaba, a que vive Para la gloria de Dios Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Mira tu problema Ponle las manos de ese abogado Aleluya Él nunca está ocupado Y sabe lo más hermoso No te cobra Alaba a Dios que vive Alaba a Dios que reina Alaba a Dios que vive Alaba a Dios que reina Porque en la vista se glorifica 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 Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Vamos a ver Yo quiero escuchar a la iglesia esta noche Esa es gloria a Dios con fuerza La Biblia dice que cuando los muros De Jericó cayeron El pueblo alababa a Dios Yo me imagino que decían aleluya Yo me imagino que decían gloria a Dios Así que si queremos que los muros caigan Usted dice a su nombre A su nombre Gloria 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 Alaba a Dios que vive para siempre Amén